Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonzonete Que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte Marinero, marinero, y me haces verdad que sabes Porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares Hay otro color más negro que el color de mis pesares Hay la rala Hay la rala Hay la rala Hay otro color más negro que el color de mis pesares Un palomito al volar, que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar, me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al compás de guitarra, canto alegre este guapango Porque la vida se acaba, y quiero morir cantando Dando como muere la cigarra Hay la rala 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 Hay la rala